¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A tan solo unos minutos de que se diera a conocer que Guayna había sufrido un accidente automovilístico, fue el cantante y su novia Lele Pons quienes se pronunciaron al respecto mostrando fotos de su recuperación. Por eso hoy te presentamos, Guayna sufre terrible accidente y Lele Pons lo ayuda con su recuperación. Fue la agencia de relaciones públicas de Guayna quien dio a conocer que el pasado fin de semana el cantante había sufrido un accidente automovilístico en Los Ángeles, mientras se transportaba en un automóvil en el que viajaba como pasajero cuando este fue impactado fuertemente por otro vehículo, ocasionándole golpes y traumas por lo que fue trasladado en una ambulancia al hospital. Aunque afortunadamente Guayna ya fue dado de alta y se encuentra recuperándose satisfactoriamente, di a conocer el comunicado de prensa. Por lo que tiempo después fue el propio intérprete de Chica Ideal quien a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotos de él acostado en una cama y usando un collarín. De hecho en una de ellas lo podemos ver acompañado de Lele Pons, agradecido con la vida y con papito Dios. En la madrugada de ayer fui víctima de un accidente vehicular, ahora toca recuperarse. Sé que con el apoyo de mi familia, amigos y fanaticada voy a salir lo más pronto posible de esto. Gracias a todos por sus mensajes y por sus llamadas. Los amo", escribió Guayna. Sin embargo fue Lele quien también se pronunció al respecto compartiendo un par de fotos de ella al lado de Guayna, en donde le mostraba todo su cariño y amor. Además de agradecerle a todas las personas por su preocupación, aclarando que por el momento su novio se encuentra estable y en recuperación. Hace dos días Guayna fue víctima de un accidente de coche. Ahora está en un proceso de recuperación y lo seguirá estando durante los próximos días. Muy bendecido y afortunado de que no pasó nada y está bien. Gracias por sus llamadas y mensajes. Fueron las palabras de Lele. Pero eso no fue todo, ya que también compartió la publicación de Guayna en sus stories, lamentando lo ocurrido y agradeciendo que a pesar de todo se encontraba bien. Mi bebé, lo siento mucho por lo que te pasó. Eres muy fuerte y gracias a Dios que estás bien", escribió Lele. Sí que esperemos que Guayna tenga una rápida recuperación. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.